Cariño, contigo todo es bueno que el momento sea el peor Baby que nunca falte tu cariño Baby dame un poco de tus dulces labios El tiempo se hace corto, dámelo por favor Vamos a escaparnos de este amor de locos Detengamos el tiempo Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Si se mete Tienes lo que a mí me hace feliz Tienes lo que me enamora Eres perfecta para mí Eres perfecta para mí Eres perfecta para el corazón Y me siento que le disculpe Si me tomas de la mano, me siento muy bien Si ahora es la que me agrada y me quita el estrés Si ahora es la que me agrada y me quita el estrés Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Dame de tu luz, baby, dame tu cariño Amor, no te vayas, quédate conmigo Mi gente Amor, no te vayas Feliz años Muchas gracias mi gente Feliz años para todo el mundo Miami Los quiero Dame mi nueva canción Si te dijeron que soy el peor Y que vas a sufrir por mi amor Todo eso es cierto Para que te miento Para que te miento Por lo menos yo te soy sincero No voy a decirte que te quiero Porque no es cierto Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta Si el amor es pa' sufrir, no me interesa Sé si me conociste Y así te guste Párate mi triste Yo voy a herirte y no cambiaré Yo soy el peor Por romper tu corazón Y que me llevo tus besos Por robar tus besos Yo soy el peor Y que me llevo tus besos Por robar tus besos Por eso es que lo nuestro es puro Estamos relajados y no queremos estrés Y ya ven, la pasamos bien rico Tú no me explicas ni no a ti te explico Yo soy el peor Puedo romper tu corazón Puedo romper tu corazón Y que me lleven presos Por robar tus besos Chiche, ¿dónde están las mujeres? Chiche, ¿dónde están las mujeres? Debe ser lo mejor del mundo este próximo año Mucha paz, salud Y bendiciones para cada uno de ustedes ¡Arriba! Mucha paz para Venezuela Chico Miranda Gracias Chino El año 2018 fue excelente El dominación 9 se perfila mucho mejor para él